Raúl Coronado es tachado de infiel, sinvergüenza y padre ausente. Te damos la bienvenida a Shows. Hace unas semanas, el actor Raúl Coronado y Jimena Córdoba confirmaron su inicio de relación luego de haberse conocido en el concurso de las estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, causaron mucho alboroto porque Raúl estaba casado. Pero en las entrevistas, él comentó que ya tenía algún tiempo separado de su esposa y que ambos habían llegado a ese acuerdo de una manera muy pacífica, por lo que en ningún momento le fue infiel, ya que supuestamente conoció después a Jimena. Pero ahora su exesposa, Paola Escalera, ha salido a desmentir dicha situación, ya que una revista de espectáculos fue quien le hizo una entrevista para saber más detalles. Paola platicó que Raúl estaba muy emocionado de volver a la televisión, ya que habían pasado varios años desde que hizo su última novela, así que Paola lo motivó a que participara. Pero desde que entró al programa, notó cómo su esposo comenzó a cambiar con ella. Incluso en medio del concurso, surgieron unas fotografías en la que ellos se veían muy románticos. Pero Raúl le dio el pretexto de que era un truco de la televisora para tener más audiencia, algo que ella no creyó para nada. Y es que hasta por la calle se les podía ver juntos, pues a ella le enviaban todas las fotografías. Así que decidió irse de la casa junto con su hijo que tienen en común. Sin embargo, comentó que Raúl en vez de tratar de arreglar las cosas, simplemente le dijo que era parte de su trabajo y que él se iba a seguir prestando al juego. También dijo que hasta el momento él no le ha llamado para nada, ni siquiera para saber de su hijo. Algo por lo que ella está bastante triste, ya que llevaban nueve años de matrimonio y tan solo en unos meses todo se acabó. Y ahora que has escuchado esta nueva versión sobre Raúl Coronado, ¿quién crees que esté diciendo la verdad? ¿Será que realmente Raúl se esté comportando de esa manera? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!